Estoy sin palabras, me levantaron, Mariana, te sentiste, fue un gran espectáculo, muy feliz, muy emocionada, llega un momento donde ya no sabes ni qué está pasando, tú solo fluyes, fue hermoso, la energía de la gente, ya extrañábamos esto, muchas, muchas gracias. ¿Cuánto tardaron en armar este show? Ocho meses, más o menos ocho meses, pero ya así intensamente tres meses fue de darlo con todo. ¿Cómo te sentiste en el escenario al ver esta conexión del público, al escuchar su música y sus mensajes tan contundentes? Muy feliz, agradecidísima por la recepción del público, de la gente, sí fue estresante, fue estresante porque hubo problemas de luz, por la tormenta que cayó, pero todo salió y se logró resolver y estamos muy contentos. ¿Cómo fue que reunieron a tanto talento femenino y sentir que nos hicieron sentir esa energía femenina? Ya les había salido el ojo desde siempre, ya sabía yo quiénes iban a estar, así fue. Algo que quieras decirle al público que va a agradecerles, agradecerles desde el fondo de mi corazón. Muchas gracias por haber estado hoy en un momento tan, tan especial para Sheva World, muchas gracias. Gracias.